Este 7 y 8 de diciembre te esperamos en el Cris de Tamaulipas en la máxima fiesta de unidad nacional. Será ambiente 100% familiar. Iniciando a las 9 de la mañana y concluyendo a las 10 de la noche en las instalaciones del centro. Ve a divertirte y entregar tu donativo y así juntos llegar a la meta. Estaremos subastando playeras y sombreros de tus amigos del grupo que vale lo que pesa. ¡Pesado! Y todo esto será para esta noble causa. Recuerda, 7 y 8 de diciembre el Cris de Tamaulipas te espera.